Lamentablemente los contratistas responsables de la construcción de las instalaciones para los Juegos Nacionales no cumplieron con los plazos de entrega. Deportes como BMX, natación, atletismo y tenis no pudieron llevarse a cabo en Ibagué. Esto no solo afecta la realización de los Juegos, sino que también deja a los deportistas de El Talima sin los espacios necesarios para llegar adecuada. El Talima El Talima Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales 2027 Juegos Nacionales Juveniles 2028 Renacer. Todos jugamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!